Vamos a compartirles aquí, pantallita, chicos. Miren pues niños, ahorita toca un tema que ustedes definitivamente ya lo usan, ya lo han usado, pero digamos que es la parte introductoria para algo que si no han visto, que son los multiplexores y los demultiplexores. Entonces, digamos que el tema de la multiplexación es bastante importante porque así funcionan las telecomunicaciones de hoy en día. Ustedes se dan cuenta que a través de un cablecito, por ejemplo, para los que tienen Claro o los que tienen Tivo, es todavía más, bueno aquí no, ¿verdad? Pero aquí ustedes no han visto esta situación. Pero digamos que en un cablecito vienen tres servicios. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace a través de la multiplexación, a través de lo que es la modulación y la demodulación de los canales. Y eso lo vamos a ir viendo nosotros poco a poco. Entonces, vienen tres cosas en un solo cablecito. Viene teléfono, viene internet y viene, ¿cómo se llama esto? Cable de televisión. Y uno dice, pues ya, ¿cómo harán eso? Por un solo cable, ¿verdad? De hecho, los que tienen Claro, pues la solución es muy sencilla. Ustedes han visto que después de la roseta, viene un cubito de color gris. Allá adentro hay filtros. Hay filtros que separan la señal. O sea, ahí entra una sola señal, pero vienen dos señales moduladas. Entonces, ahí esos filtros me dejan pasar. Uno es un pasa bajas y uno es un pasa altas. Entonces, recordemos que la voz, la voz humana, está hasta 3 kilohertz. O sea, es una señal bastante baja. Mientras que la señal DSL de lo que es el internet, pues va de 2 megas en adelante. Ahora llega hasta 10 megas, 20 megas. Entonces, separan ahí la señal y por eso un cablecito va para el internet, para el router. Mal llamado router, va chicos, SP. Y el otro cable va para el teléfono. Y así es como en un solo hilo, pues vienen esos dos servicios y después se separan por medio de un filtro. La codificación y la decodificación también es una parte importante de todo esto. O sea, ahorita ustedes van a empezar a ver todo este rollo de las famosas telecomunicaciones o convertir una señal en otra. Transformarla. Eso se le llama modular y demodular. Pero, digamos que el inicio es la codificación y la decodificación. La codificación es que me dan una información. Yo la transformo, la encripto se podría decir, la transformo y la envío de esa manera. Se va de esa manera y cuando llega al otro punto, entonces el otro circuito, pues la vuelve, le vuelve a quitar todo lo que se le puso y la deja como originalmente era y ya la puede transmitir. O sea, es más o menos como que si fuera un rompecabezas. Cumpecabezas, ¿Verdad, chicos? Aquí entra la señal a un codificador. Por ejemplo, y a un codificador, ¿Verdad? Y, por ejemplo, trae esta forma. La señal trae esta forma. O sea, hagámoslo con dibujitos para que ustedes lo entiendan. Esta señal es la que entra. Ya cuando sale, ya la señal va así, mire. A un cuadrado, con un círculo y hasta adentro va la mera información. O sea, yo la codifiqué, yo la convertí en otra cosa y por medio de esto es que se transmite. Aquí llega, ¿Verdad, chicos? Llega al decodificador. ¿Ven? Al decodificador. Profe, ¿Y por qué se transmite así la información? Para tenerla más resguardada, para tenerla, para que no haya ningún robo de nada. Sino es para poderla y que solo la entiendan los aparatos que yo estoy usando. ¿Sí? Entonces, esta señal se transmite para acá y esa es la que entra aquí. El decodificador viene y le quita esto. O sea, anula el triángulo, el cuadrado, perdón. Anula la circunferencia y lo que saca, pues ya es la señal original que yo tenía. Así es como funciona la codificación y la decodificación. El codificador lo que hace es ponerle datos y el decodificador es lo que hace es quitarle datos a la información que vayamos a usar. Ok. El que ustedes han estado usando es el famoso 74-47. El 74-47. ¿Sí? Lo que hace es que ustedes le meten, le meten información binaria, ¿verdad? O sea, ustedes vienen 1, 2, 3 y 4. Ustedes le meten el A, le meten el B, le meten el C y le meten el D. ¿Y qué es lo que sale? Salen 7 datos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos, ¿sí? 7 datos son los que le meten y por último ustedes lo meten, ¿sí? A un display. A un display cabal de 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segmentos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen el 1000, ¿verdad? Sería así, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Aquí lo que les va a salir es el 8. ¿Sí? Aquí va a salir cabal el número 8. Entonces, yo estoy transformando este número binario, lo estoy transformando en otro dato para que se pueda visualizar como normalmente nosotros lo conocemos en, ¿cómo se llama esto? Lo conocemos en, lo conocemos en nuestro sistema decimal. Ese es el que más han estado usando ustedes. Pero por supuesto, no es el único. Por ejemplo, ahí surgió la duda o comenzó a dar problemas un display, ¿sí? Que no era un cátodo común sino se estaba, perdón, no era un ánodo común sino era un cátodo común y no funcionaba y me decían, no funciona, profe, no funciona. Sí, porque estaban usando el 74-47 y tenían que usar el 74-48. Ese es otro decodificador, ¿verdad, chicos? Pero no son los únicos que existen. Existen un montón de codificadores y un montón de decodificadores. ¿Profe, y cada uno funciona de diferente forma? No, funciona de la misma forma. Cualquiera codificador que ustedes agarren hace lo mismo y cualquier decodificador que ustedes agarren hace exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Pues lógicamente, probablemente, algunos traigan 8 patas, perdón, 16 patas, otros traigan tal vez 18 patas, otros traigan solo 14 patas. O sea, lo que va a cambiar es el datasheet y la forma tal vez de usarlo y para qué dispositivo se vaya a usar. Pero el funcionamiento, ¿cómo funciona? Funcionan exactamente de la misma manera, ¿sí? Ok, quisiera que viéramos por ahí un pequeño videíto. Bueno, yo se los dejé ahí para que ustedes los vieran en cualquier momento. De hecho, bueno, si quieren de una vez se los explico mejor, yo acá no veamos esto, vamos a borrar acá. Si yo quisiera hacer lo contrario, lo que yo hice, pónganse que tuviera aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6... No estoy compartiendo pantalla. Sí, hombre, siempre se me va, cuando dejo de compartir pantalla, se me va a volverles a compartir. Sí, ahí estamos, miren. Ok, igual, este de 7, vamos a ver 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. Este de 8 va a tener 3 salidas. ¿Por qué va a tener 3 salidas? Porque recordemos que 2 a la 3 me da 8. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que a este vengamos nosotros y le pongamos pulsadores o switch, ¿verdad? Y que todos vayan a 5 voltios, por ejemplo. ¿Verdad? Ponemos ahí y todos tienen su switchito. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí todos los switches. Digamos que aquí tenemos los switches, ¿verdad? A ver qué me voy a tardar más y voy yo ahí a... Ok, ahí están ya todos con switch. Entonces, por ejemplo, si yo activo, si yo activo, por ejemplo, esta, esta, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta. O sea, esta es la que voy a activar. Esta es la que voy a cerrar el switch. Cierro esta. Esta sería la opción 0, opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5, la opción 6 y la opción 7. ¿Ok? Entonces, como yo elegí, ah, perdón, miren, elegí, elegí mal, elegí la opción 5, entonces, me lo va a tirar en binario, me lo va a tirar al revés. O sea, en el otro, en el decodificador, ¿se dieron cuenta? Estaba en binario y me lo tiró en forma de acá. Ahora, el codificador es al revés. Yo elijo cuál acá y me lo va a tirar en binario. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la 5, me va a tirar el dato número 5. Entonces, ¿cuál sería el 5 en binario, chicos? Digamos que esta es A, digamos que este es B y digamos que este es C. Profe, ¿por qué no le pone número? Porque todos los codificadores, sin importar el número que utilicen, va a funcionar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, como elegí la opción 5, todo lo demás tiene 0, ¿ah? 0, 0, 0, 0, 0, pero yo elegí esta en 1, la opción 5, entonces me va a tirar el 5 en binario acá. ¿Cuál sería el 5 en binario, chicos? ¿Sería qué? 101, ¿verdad? Entonces sería 1, 0, 1 y me lo tira en binario. Si yo por el contrario, por ejemplo, elijo el número 3 y este es el que voy a cerrar, ahora lo voy a hacer con rojo, este es el que voy a cerrar, entonces todos tendrían 0, ¿verdad? Solo la opción 3, tendría el 1, todo lo demás 0, y me sacaría la opción 3 en 1. ¿Cómo sería el 3? ¿Se acuerdan? C sería 0, B sería 1 y A sería 1. ¿Por qué? Recordemos que está así, miren, 0, 0, 0, porque es de 3, 0, 0, 1, sería el 1, 0, 0, 10, perdón, sería el 2, y 0, 11, sería el 3, y este sería A, B y C, entonces saldría 0, 11. Y así, cada una de las puertas que ustedes elijan va a sacar aquí la combinación binaria, entonces este sería un codificador, yo estoy utilizando los datos normales para codificarlo en binario, ahora el que ustedes han estado utilizando es el decodificador, un decodificador 7447 que les está pasando de binario y ustedes lo están pasando a decimal para que pueda salir en el display, y así funciona, así funcionan todos, o sea, acá, 7447 es al revés, le entran los 4 bits que serían A, C y D, y saca el montón de segmentos, los 7 segmentos para el display, no crean ustedes que hay display con más segmentos para poder poner otras cuestiones ahí, pero así funcionan los codificadores y así funcionan los decodificadores, ustedes van a ver que esto les va a servir mucho para la multiplexación y demultiplexación porque es el principio básico de la multiplexación y la demultiplexación, creo que después de codificadores y decodificadores ya nos toca multiplexación y ya les vamos a pedir ahí datos y chips de multiplexación y demultiplexación. Ok, chicos, ¿alguna duda de cómo funcionan los codificadores y los decodificadores? No creo que hay ninguna. ¿No? Así de fácil, así de sencillo, ustedes ya lo han usado, yo sé que ya lo han usado, pero ustedes no miraban pues de que cuando aquí salía, por ejemplo, ¿qué sería? Si ponemos el 1, sería 1, 0, 0 y 0, ¿verdad? Entonces, en mi display se activan, se activan este segmento y este segmento, ¿verdad? Para poner el 1. No me acuerdo qué segmento de esta, tendríamos que ver, entonces, aquí lo que hace estos 7 segmentos es que todos se ponen en 0 y solo estos 2 que se activan para formar el 1 son los que sacan un 1 o al revés. ¿Se acuerdan que como hemos estado usando el ánodo común, todos los demás se ponen en 1 y los de la respuesta se ponen en 0. Entonces, hace una combinación de 7 datos, ¿sí? Entonces, entran 4 y salen 7 datos. Miren, aquí entran 7 datos y solo salen, perdón, 8 datos y solo salen 3. Entonces, todo depende de qué codificador o qué decodificador utilicen, así va a tener la cantidad de entradas y así va a tener la cantidad de salidas. ¿Sí? Pero todos, sin importar cuál usemos, ¿sí? va a tener la misma función. Lo único que va a cambiar pues es su patillaje, sus cuestiones así y no hay problema. Miren, por ejemplo, podríamos venir y busquemos, vamos a ver, podemos poner aquí integrados codificadores, codificadores, por ejemplo. Miren, el 74147 es uno, miren, 74147 es uno, miren, 74147 funciona, miren, tiene 7 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene, miren, 9 y saca 4, miren, 1, 2, 3, 4, 74147, miren, y los podemos probar y funcionan así como yo les dije. Si agarran aquí el 4, ¿verdad? Este de acá, entra acá y en el 4 y va a salir y va a salir la combinación binaria del 4, miren, ok, podemos buscar más codificadoras, miren, o sea, sin importar cuál estemos usando, miren, el 148 es otro, miren, hay otro, aquí está el, del 147, aquí está el datasheet, la figura, miren, el 148 también lo es, miren, el 148 también lo es, miren, aquí tiene desde E0 hasta E7, este solo tiene 8, miren, y tiene sus 3 salidas, este 7448 es como el que yo les, como el que yo les puse, miren, 7 entradas, solo 3 salidas, ¿por qué? Porque entra, ustedes eligen cuál usar y hace la combinación para que sale en binario, ok, este, chicos, como tenemos el viernes, tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos, ¿cómo se le llama esto? Tenemos práctica, entonces me compran un 7448, por favor, chicos, y una vez vayan apuntando ahí, me compran un 7448, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? Ah, perdón, vamos a ver, modificador 74LS148, sí, está bien el 148, y el otro ya lo tienen, ¿verdad, muchachos? Ustedes ya tienen un 74, un 74, un 74, 47, ya lo tienen, ¿verdad? Tienen su Deep Switch, tienen sus cosas, los vamos a ir probando, ¿vieron? Ok, y vean, igualitos, miren, y este tiene 9, este es para hacer otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, si encontramos otro, 154, miren, pero este ya es un demultiplexor, miren, de 4 a 16, todavía no estamos viendo multiplexores y demultiplexores, ¿vieron? Ese va a ser el siguiente tema, pero este es codificador de 7 segmentos, este es el, este es el 74, 47, miren, entran 4 y salen los 7 segmentos, ¿vieron? Ok, y vamos a ver si les pido un decodificador extra, o solo usamos ese decodificador. Ok, aquí hay un decodificador, aquí hay un decodificador, ok, ¿este cuál será? Este no es el decodificador, no, pero usemos el 74, 47, aprovechando que ya lo tenemos, ¿sí? 74, 46, y 74, 47, y 74, 48, miren, esos tres son decodificadores, decodificadores, el 46, yo nunca lo he usado, miren chicos, yo solo he usado el 47 y el 48, el 46 nunca lo he usado, miren, también hay un CD 4511, también es un decodificador, miren, ese es para hacer contadores también, ese sí lo he usado, pero el 74, 47 creo que está, está perfecto chicos, ese es el que vamos a, ese es el que vamos a usar, entonces para, para el día viernes chicos, por favor, tienen que comprarme el 74, ¿qué les dije? 148, tienen que, ya tienen el 74, 47, tienen displays, tienen varios, tienen Deep Switch, tienen Pulse, tienen, ah, con el Deep Switch, ¿cuántos Deep Switch tienen chicos? ¿cuántos, perdón? Jóvenes, jóvenes, ¿cuántos Deep Switch tienen? Me gustó mucho el de Elder, el de Elder es el que parece chip, que es más fácil de meterlo así en el protoboard, ¿cuántos Deep Switch tienen muchachos? Yo solo uno, yo solo uno tengo, sería bueno que compraran otro por cualquier cosa, ¿sí? pónganlo ahí en el listado extra, de que también podemos usar un, un Deep Switch extra, que compraran así como el que tuve, el de Elder, como el que parece, ¿cómo se llama esto? el que parece, un integrado, son más fáciles, los rojos y los azules, el problema que tienen es que a veces cuando entran, como que se salen y no hacen bien el contacto, entonces, pero igual no hay problema si usan los otros, ¿sí? recordemos chicos, recordemos que todo lo que estamos viendo nosotros ahorita, ustedes lo están usando y ustedes lo están viendo en, con el profe Moisés también, o sea, el Arduino, el Arduino que ustedes están usando, ya trae todo adentro, o sea, nosotros lo estamos viendo por aparte, pero el Arduino ya lo trae, el Arduino ya trae codificador, decodificador, ya trae de multiplexor, multiplexor, ya trae sumadores, restadores, ya trae de todo ahí adentro, en un solo chip, o sea, en un solo, ustedes ven ahí, trae el gran chip grandote, y, y lo hace todo, ustedes lo pueden programar, y le pueden hacer el montón de cosas, pero todo lo que estamos viendo ahorita es, netamente electrónica, digital, para poder hacer microprocesadores, y para poder hacer controladores, o sea, todo esto de codificación, de codificación, de multiplexación, de multiplicación, modulación, de modulación, es todo para crear cosas digitales, cosas de transmisión de información, cosas de recepción de información, y así sucesivamente, acuérdense que nosotros normalmente recibimos, datos en binario y demás, ¿sí? aunque nosotros no lo veamos, los dispositivos envían datos en binario, y, y el procesador, vaya a la redundancia, lo procesa, y lo transforma en datos, que nosotros podemos ver en la pantalla, y podemos hacer, ¿sí? Pero todo es, todo es en binario, y recordemos, eso lo vamos a ver también, en unos temas que vienen ahorita, podemos recibir los datos en paralelo, o sea, todos al mismo tiempo, imagínense que sean cuatro, podemos recibir los cuatro al mismo tiempo, o los podemos recibir en forma serial, recordemos que, tal vez ustedes ya no se acuerden, porque creo que ahorita, ya solo puertos USB, pero por dentro, si todavía funcionan así, pero antes había puerto paralelo, y conectaban ustedes, la gran cosona para la impresora, y demás, y ellos usaban su puerto paralelo, y también existía el puerto serial, entonces, ¿por qué? porque los datos se pueden recibir, recibir de forma paralela, y de forma serial, ¿qué significa paralela y serial? ya les decía, paralelo es al mismo tiempo, o sea, aquí está mi dispositivo, llegan los cuatro al mismo tiempo, pum, cuatro de un solo, tiene que tener cuatro pines, para recibir cuatro datos de un solo, mientras que en serial, solo necesita un pin, entra así, y póngase que fuera, uno, cero, cero, entonces, primero entra el uno, después el cero, después el otro cero, y después el uno, de forma serial, es mucho más fácil, no mucho más fácil, sino mucho menos espacioso, imagínense que ustedes, necesitarán mandar 16 datos, imagínense ustedes, y si usan el puerto paralelo, tendrían que tener 16 pines, antes así, tenía 16 pines, no sé si ustedes lo vieron o no, pero antes el conector, DB, DB, ¿qué era? no me acuerdo, DB 16, tenía 16 pines, era una cosona así, largota, con un montón de pines adentro, pero, como ocupaba mucho espacio, lo empezaron a quitar, y todo empezó a entrar de manera serial, o sea, solo necesita un pin, y ahí entra todo, todos los datos, entonces, vamos a ver, cómo también se procesan los datos, de manera serial, y de manera paralela, ¿sí? Normalmente se le llama, por ejemplo, el procesamiento, el que sale en paralelo, y entra en paralela, se le llama PIPO, Parallel Input, Parallel Output, o por ejemplo, el que sale en paralelo, pero entra en serial, se llama PISO, Parallel Input, pero Parallel Output, Serial Input, ¿verdad? Entonces, por eso se llama PISO, pero eso lo vamos a ver más adelante, ahorita enfoquémonos un poquito en los codificadores, y en los decodificadores, y en lo que hacen, aunque ustedes yo sé que ya lo usaron, ¿verdad chicos? Pero, normalmente han usado más decodificadores, que codificadores, ahorita vamos a usar un codificador, y un decodificador al mismo tiempo, ¿sí? Ok, no se les voy a olvidar su material, por favor, el 148, su 74, 47, su display, su switch, mejor si tienen dos, por cualquier cosa, ¿verdad? sus resistencias, también, resistencias son, las resistencias nos van a servir mucho también, pero eso ya lo tienen chicos, ok, entonces, los miro, vamos a ver, los miro hasta el día viernes chicos, lo bueno es que nos quedó así, así podemos explicar un poquito de cómo funciona el dispositivo, les pido material, y hasta el viernes hacemos nuestras prácticas, ok, entonces chicos, pasen buena tarde, y pueden ingresar a su último periodo, no sé con quién les toca, ¿alguna duda chicos, antes de que nos vayamos? Profe, gracias, ok, pasen buena tarde, jovenazos, gracias profe, gracias chicos,